Novena a Santa Bernadita Subirú Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración preparatoria Oh bienaventurada Bernardita, acuérdate que la Virgen te dijo en la gruta, ruega por los pecadores, para que se conviertan y hagan penitencia. Ruega por mí, pecador, para que Dios perdone mis pecados. Ruega por mí, a María Inmaculada, pues confío en que te concederá cuanto le pidas, porque fuiste su confidente en la gruta de Lourdes. Así como ella te prometió hacerte feliz en el otro mundo, te concederá que hagas felices a los que devotamente acudan a ti. A ti pues acudo humildemente, suplicándote, no me dejes ni me abandones, hasta verme contigo en el cielo. Amén. Oración de petición Bienaventurada Santa Bernardita, elegida por Dios Todopoderoso como causa de sus gracias y bendiciones, por medio de tu humilde obediencia a los deseos de nuestra Santa Madre María, ganaste para nosotros el agua milagrosa de la curación espiritual y física. Escúchate, imploramos, nuestras oraciones de súplica, para que seamos sanados de nuestras imperfecciones espirituales y físicas. Deposita nuestras peticiones en las manos de nuestra Santa Madre María, para que ella pueda depositarla a los pies de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así pueda Él vernos con clemencia y compasión. Te pido intercedas por o para Pedimos la gracia que se desea obtener con esta novena, si es para bien de nuestra alma y para gloria de Dios. Ayúdanos, oh bienaventurada Santa Bernardita, a seguir tu ejemplo, de manera que indiferentes a nuestro propio dolor y sufrimiento, seamos siempre conscientes de las necesidades de los demás, especialmente aquellos cuyos sufrimientos son mayores que los nuestros. Así como confiamos en la misericordia de Dios, recuérdanos ofrecer nuestro dolor y sufrimiento por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados y blasfemias de la humanidad. Ruega Santa Bernardita para que a imitación tuya podamos ser siempre obedientes a la voluntad de nuestro Padre Celestial y mediante nuestras oraciones y humildad, podamos traer consuelo a los sagrados corazones de Jesús y María, tan gravemente heridos por nuestros pecados. Santa Bernardita de Lourdes, ruega por nosotros. Día noveno, vida interior y vida eterna. El 16 de abril es el día en que, en 1879, Santa Bernardita nació en el cielo, después de su largo sufrimiento. Expiró a las 3 de la tarde, un miércoles de la semana posterior a la Pascua. Sus últimas palabras fueron, Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora. Entonces dijo, tengo sed. Así, entrando en la alegría del paraíso, sació su sed de Dios. Oración Queremos vivir como tú, Santa Bernardita, siempre bajo la mirada de Dios y de la Virgen. Obtén para nosotros la gracia de asemejarnos especialmente a ti en esto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia, reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado por vos. Animado por esta confianza, vos también acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra soberana presencia. Oh Madre de Dios, no expreses mis súplicas. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Invocaciones A cada invocación respondemos, rogad por nosotros. Oh Santa Bernadita, rogad por nosotros. Imitadora de Jesús crucificado, rogad por nosotros. Amante de la vida oculta, rogad por nosotros. Abandonada a la voluntad de Dios, rogad por nosotros. Modelo admirable de humildad, rogad por nosotros. Espejo de la virtud, rogad por nosotros. Víctima de amor a Jesús, rogad por nosotros. Enamorada de la Eucaristía, rogad por nosotros. Imitadora de la pobreza de Jesús, rogad por nosotros. Compasiva con los pecadores, rogad por nosotros. Lirio escogido de María, rogad por nosotros. Mensajera fidelísima de María, rogad por nosotros. Confidente privilegiada de María, rogad por nosotros. Amante enamorada de María, rogad por nosotros. Poderosa ante Jesús y María, rogad por nosotros. Rogad por nosotros, oh bienaventurada Bernadita, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.